El proyecto Ciborres de Barrio busca generar un espacio para repensar las tecnologías a través del cuerpo. Queremos de esta manera explorar o abrir puertas a una sociedad más empoderada en un mundo donde las tecnologías están cada vez más presentes. Yo soy Inés de la Asociación Ondula. Yo soy Laura de Acántaros. Y juntas venimos explorando por un lado una reflexión crítica en el mundo tecnológico en el que vivimos y por otro lado explorar también a través de ese cuerpo nuestro que entendemos que tampoco conocemos tanto. En mi mirada todo el tiempo estamos bailando. La cuestión es cómo hacemos consciente ese material danzable. Lo interesante también es que cuando utilizamos la tecnología el cuerpo se dispone de maneras muy concretas. Entonces pensamos que la danza nos permitía acercarnos a esa organicidad y extender ciertas cuestiones vinculadas al movernos. Pensamos que en el momento histórico actual para poder empoderarnos, para poder explorar la libertad, la soberanía, la voluntad, la colectividad en el siglo XXI necesitamos ese tipo de espacios y creemos realmente que los proyectos artísticos tienen también esa función social y transformadora. Ahora mismo nos encontramos en las naves de ternera donde estamos realizando la primera fase de este proyecto de investigación y de experimentación que se llama Danza Ciborg. La propuesta fue intergeneracional. Invitamos a niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores a vivir esta experiencia con nosotras y a crear en material y repensar estos temas que a nosotras nos preocupan como son los usos de la tecnología y cierta cuestión vinculada a la ausencia de ciertos movimientos o cómo esos movimientos se han codificado y cómo podemos romperlos y llevarlos en otras direcciones. Otra de las actividades que plantea el proyecto es una formación del profesorado a la comunidad educativa, educadores y educadoras en general, entendiendo que los espacios educativos también están faltando estos espacios de reflexión pegados a la vida misma, al uso que hacen los jóvenes de la tecnología en este caso y a sus posibilidades de transformación. También nos parecía interesante reunirnos con agentes culturales justamente porque se trata de un proyecto de experimentar e investigar y compartir tanto lo que está sucediendo ahora en Naves Terneras como con este grupo de profesores y comunidad educativa con la idea de poder indagar cómo podemos volver a reflexionar juntas sobre estos temas que a nosotras nos resultan tan interesantes. El proyecto Cibos de Barrio finalizará con un encuentro abierto para poner en común las experiencias y aprendizajes junto con la comunidad que haya participado o personas también que de nueva se interesen. Bueno, esperamos sobre todo también que haya una continuidad, que el proyecto no sea algo que queda aquí, sino que sea una cosa que se pueda continuar en el tiempo. Música 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 Música